¡Gracias! 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 Si estuvo en el senso pasional, dijiste que podía funcionar Y me puso a luz que yo miré en una lágrima rogó Quiero regalarte la ilusión, quiero regalarte el color del sol Quiero regalarte mi corazón y que lo sientas tuyo Quiero regalarte la ilusión, quiero regalarte el color del sol Quiero regalarte mi corazón y que lo sientas tuyo Quiero regalarte la ilusión, quiero regalarte el color del sol Quiero regalarte mi corazón y me lo sientas tuyo Quiero regalarte la ilusión, quiero regalarte el bono del sol Quiero regalarte mi corazón y me lo sientas tuyo Uh, 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 yo, 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 solo es el sol nacional Uh, 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 yo, 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 solo es el sol Y yo, 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 solo es el sol shores Muchas gracias.